Sí, estamos esperando una persona que vamos a ofrecer como testigo en el día de mañana. Bueno, tenía que estar por venir en este horario, lo estamos aguardando, pero bueno, tiene un detalle muy interesante para brindarnos con respecto, que pueda ayudar al esclarecimiento de este hecho. ¿Hay algo que pueda adelantarse? ¿Tiene que ver con los últimos movimientos que tuvo Mangieri antes de ser imputado? Lo más importante es que desvincula a Mangieri con respecto a la imputación que se le está formulando.